Ya estamos viendo una serie de hostilidades, de agresiones contra nuestros hermanos venezolanos que han tenido que salir de su país, no por turismo, no porque ellos quieren, no porque ha sido su opción, sino porque simplemente no les queda otra alternativa. Si a uno se le quema la casa, si la casa en la que uno vive está en llamas, no le queda más remedio que saltar a la casa del vecino. Y si usted está al costado de una casa en llamas, no sería tan inhumano de cerrarle la puerta, ¿no es cierto?, o decirle váyase de mi casa y regrese a su incendio. ¿Verdad? Bueno, esa es la situación con Venezuela. Hay miles de venezolanos en muchos países, no solo en el Perú, en Argentina, en Colombia, y las hostilidades de las que están siendo víctimas en serio nos avergüenzan. Porque aquí hay una cuestión muy simple. Todos somos migrantes. Uno podría decir que se vayan los provincianos de Lima. ¿Por qué están en Lima? Que se vayan a su tierra, ¿verdad? Como lo hemos escuchado decir tantas veces de las señoras emperifolladas en la ciudad. Bueno, la tierra no es de nadie. Uno tiene derecho a circular. Uno tiene derecho a buscar el lugar donde trabajar por un mejor destino para su familia. Rosario Victorio elaboró hoy un informe que nos muestra estas confrontaciones que tienen que acabarse. La gente tiene que entender que no puede ser hostil con personas que están atravesando una situación tan difícil. Trabajemos lo mismo, no tenemos diferencia. Diferente fuera que fueran poquitos, ¿no? Pero cada día viene más y más y más y más. Se incendió la pradera. Ya, 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 ya. Mira, mano, paga el teléfono de que te bajé yo la trompa, la cara. A ver, a ver. Un solo cachetado, mamá huevo. A ver, bájale, a ver, bájale, a ver, bájale huevo. ¡Vamos, huevo! Venezolana, arepa, arepa. Arepa venezolana, arepa, arepa rica y deliciosa. Prueba el sabor de la rica arepa venezolana. Peruanos y venezolanos se enfrentan en las calles por obtener una oportunidad laboral. Y es que ante la inminente llegada de miles de venezolanos a nuestro país, muchos compatriotas temen que los inmigrantes del país del norte les quiten el empleo. Una situación que lo único que refleja es xenofobia, discriminación y mucho odio. Ya están vendiendo demasiado, ya están pidiendo ya Perú, ¿no? Y nos están quitando el trabajo, ¿no? Porque hay demasiado, ya por todos lados está, todos los mercados, todos están los venezolanos, ya es mucho ya demasiado. Ahorita hay mucha xenofobia de parte de muchos peruanos y a nosotros. ¿Qué tipo de intimidación has sentido, agresión, qué tipo de cosas? Sí, muchos nos dicen, lárguese a su país. Pero esto no es todo. Ayer, en un hecho repudiable, una conocida pollería del centro de Lima habría puesto este cartel en la puerta de su local, que sería una clara muestra de discriminación. Se necesita personal, mozos, horneros, parrilleros, no venezolanos. Eso da pena, pena ajena, ¿no? Porque todos somos latinoamericanos, todos somos hermanos y la discriminación no debería de tener espacio en este mundo, en esta época, en estos tiempos. Yo creo que el venezolano trabaja, cuando el venezolano quiere surgir, puede trabajar hasta 24 horas corrida. ¿Tú cuando ves esto te duele? ¿Te duele cuando ves un letrero así que diga, no venezolanos, te duele? Sí, sí, me molesta, pero es xenofobia y discriminando. Ante la terrible crisis humanitaria que vive el país de Nicolás Maduro, hasta el momento, más de 100.000 venezolanos han ingresado al Perú, todos ellos buscando una oportunidad laboral para poder enviar algo de dinero a sus familias. Pero en medio de este éxodo, algunos peruanos sienten que los venezolanos los están desplazando laboralmente. Una competencia no nos deja vender y a otra que a ellos les da más experiencia a ellos, pues a nosotros ya nos dejan a un lado todo ya. ¿Y usted siente que hay peruanos que prefieren comprar a venezolanos? Sí, porque yo, el patria de papa que vino, yo me puse a vender, al lado estuvo mío una venezolana y llamaban también a ella y a mí no. Yo estaba cerca, pero llevaban a la que estaba lejos, la venezolana, yo estaba más cerca que a ella. Si no me podían llamar, llamaban a las otras. Nos están quitando ya modo de empleo porque, por ejemplo, nosotros traíamos chicha morada en mi casa, preparada. Ahora ellos también preparen eso. Traemos marcianos, también traen eso. Ya no podemos ni saber qué hacer, ahora solamente estamos de jaladores. Ahora ellos también están de jaladores también acá. Nadie le quitas el modo, sino que creo que ellos tienen más, les dan más empleo porque creo que su mano de obra de ellos es más barata. No solo limonada, no solo limonada, no solo limonada. Esta mañana estuvimos en Gamarra y recogimos testimonios del ambiente hostil que viven muchos ambulantes venezolanos. En Gamarra, ¿has sentido que algún trabajador ambulante peruano te ha dicho eso, te ha dicho lárgate, algún trabajador peruano? Mira, cuando yo llegué no estaba mucho la xenofobia y sí me decían. Ahorita no porque lárgase a su país, cosas así. Pues porque también se han visto casos de que los mismos peruanos dicen que la mujer venezolana es bonita y entonces las peruanas se sentían intimidadas y yo en lo personal pienso que ninguna mujer es peda. Ahorita con la limonada hubo un momento donde una señora me dice, ella vendía sus gaseosas y me dice mira, muévete porque estás vendiendo más que yo. Yo le digo, pero tenemos cosas diferentes. Me dice, no, no, primero somos los peruanos. Y es que equivocadamente los comerciantes peruanos los ven como una peligrosa competencia. Trabajemos lo mismo, no tenemos diferencia. Diferente fuera que fueran poquitos, ¿no? Pero cada día viene más y más y más y más. Mientras esta peruana lanzaba mensajes llenos de odio, estos jovencitos venezolanos escuchaban aislados, sin poder defenderse, hasta que este peruano las puso en su sitio. En Perú hay trabajos hasta de más y en Amarra peor. El que no trabaja es porque no quiere trabajar, sino porque no es que no hay trabajo, que por aquí por allá. Si no fuera, mira, trabajo de un montón, mira, él trabaja en lo mismo que yo, los dos jalamos, los dos chambeamos de trabajo con lo suyo, sino que si el otro está de vago y no quiere trabajar en eso, no significa que no haya trabajo y que él está quitando trabajo a otro. Nada más. Ayer, esta fotografía se viralizó en las redes sociales. La pollería Tinajas, del centro de Lima, habría puesto un anuncio de trabajo donde rechazaría a los venezolanos. Pedir las disculpas del caso a todos nuestros clientes. En realidad, desconocemos el hecho. Nosotros nos sorprendimos cuando vimos ese cartel que estaba burdamente adulterado con un papel escrito con un plumón, lo cual nosotros descartamos totalmente ese acto. No sabemos realmente la persona que ha sido. Estamos en materia de investigación por mi área legal. Incluso aseguran que en su empresa trabajan decenas de venezolanos. Nosotros contamos con cerca de seis personas venezolanos, ya tienen buen tiempo trabajando con nosotros y para qué su trabajo es intachable, tienen una buena presentación, tienen una manera muy particular de atender a nuestros clientes. No hay ningún tipo de discriminación, nosotros no sentimos a gusto trabajando acá. Yo considero que es más mala intención de alguien que de la empresa, porque ellos desde que le pedimos como un apoyo cuando llegamos, nos han brindado una mano. Estoy muy agradecido con esta organización por el apoyo que nos han brindado, ya que nuestro país pasa por una crisis y nos han acogido muy bien. Pero no solo este problema estaría en Gamarra. Las mujeres venezolanas viven una pesadilla en la capital y son acosadas constantemente por los choferes y los cobradores. Monada y maracuyá. La bonita, viva. La bonita, viva. La bonita, viva. La bonita, viva. ¿La gente viva para acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuánto está? Dos dólares. Bueno, está caliente. Está bien, o sí. ¿Por qué eres tan bonita? ¿Cómo? ¿Por qué eres tan bonita? ¿Y no te importa que esté caliente? Ah, sí, veneno. La realidad que vivimos es que al día, 650 venezolanos ingresan al Perú, huyendo del horror que viven en su país. La intención que ellos tienen es salir adelante para en algún momento regresar e encontrarse con sus familias. Tenemos los AIDS. Salvajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Su響, hubo un país. eluAppone ajajajajajajajajajajajajajaja. enviar pasajajajajaja osajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja oajajajaja. ¡Gлек.